Hola, ¿cómo están? Pues ahora les traigo aquí este lente microscopio de la marca Apexel, es el MS-002 y aquí pueden ver lo que es el micrófono que trae de un lado su botón para encender porque tiene una luz que nos va a ayudar a poder enfocar las cosas perfectamente bien cuando lo coloquemos en nuestro celular, tiene dos niveles de luz y como pueden ver, moviéndolo hacia arriba, hacia abajo, lo vamos a poder ajustar en prácticamente cualquier celular que lo queramos poner la piel de elefante, como verán tiene pues muy buena calidad, la iluminación que nos da la lamparita es bastante útil como verán tiene, les repito, muy buena calidad y la verdad es que tiene un costo bastante económico me costó 500 y cachitos de pesos, aquí pueden ver las letras de esta salsa agridulce de McDonald's patrociname McDonald's